¡Suscríbete al canal! Amén. Nosotros te acompañamos con amor. Señor de los milagros, nosotros te acompañamos con mucho amor. Señor de los milagros, te acompañamos con nuestras oraciones. Señor de los milagros, protégenos mucho. Señor de los milagros, siempre te amamos con amor. Señor de los milagros, nosotros te acompañamos con nuestra fe. Señor de los milagros, cuidarnos a todos, te quiero mucho. Señor de los milagros, nosotros te acompañamos con nuestros corazones. Señor de los milagros, a ti te pido que cuides mucho a mi familia. Amén. Señor, te pedimos que todos los niños abandonados tengan un hogar y los cuiden mucho, los protejan. Te lo... Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Señor. Señor de los milagros, yo siempre te rezo toda la noche, cuides a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a toda mi familia. Amén. Chao. Gracias, Señor de los milagros, por tener una casa y que mi familia no se enferma. Señor de los milagros, bendice a toda la familia de todo el mundo. Gracias. Señor de los milagros, te pido que pides a mi familia y los protejas. Amén. La familia Valverde la Oley. Acompañamos al Señor de los milagros. Y te pedimos por el bienestar de nuestra familia, por la salud de los enfermos, trabajos para los obreros y alimentación para los necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor de los milagros, por tener buena salud. Te pedimos que estés siempre a nuestro lado. Señor de los milagros, te pedimos por todos los enfermos de COVID para que se recuperen. Amén. Amén. Y da mi familia. Pueda mí, protégeme. usperedores, profesores. Los niños de la calle. Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que nos brindas Y te pido por todos los niñitos del mundo que le des mucho amor y protección Señor de los milagros, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en mi familia Y te pedimos que nos protejas Amén Señor de los milagros, te pido por todos los niños del mundo Protéjelos de este virus Señor de los milagros, hoy día le quería pedir que cuide mucho a mi familia y la proteja Y que... gracias La familia Amata Cortés pide al Señor de los milagros que nos apoye y nos ilumine con esta batalla que estamos viviendo día a día de COVID Señor de los milagros, te acompañamos con mirar Señor de los milagros, te recibimos con mucho amor Señor de los milagros, nosotros te acompañamos con entusiasmo Señor de los milagros, te acompañamos con unión y oración Señor de los milagros, nosotros te acompañamos con alegría, gracias por nuestras vidas Señor de los milagros, nosotros te acompañamos con júbilo Señor de los milagros, te acompañamos con devoción Señor de los milagros, nosotros te acompañamos con anhelo Señor de los Milagros, nosotros te acompañamos y te pido misericordia. Con esperanza. Señor de los Milagros, nosotros te acompañamos con fe. Señor de los Milagros, nosotros te acompañamos con mucho fervor. Señor de los Milagros, nosotros te acompañamos y te acompañamos en familia. Señor de los Milagros, por favor, que esta pandemia se acabe y termine.